Sí, nosotros en vista de todo lo que ha pasado después de las PASO y lo que venimos viendo durante todo este tiempo con respecto a la política, porque dependemos de esto también, nos encontramos con distintos aumentos y con el comunicado ayer de la federación con respecto a la tarifa que tenemos que trabajar porque hubo una reunión para sacar tarifa y con respecto a todo este lío que hay no se pudo sacar y FECOTAC sacó un anuncio donde tenemos que salir a trabajar y a cobrar la tarifa nacional porque estamos lejos nosotros de los costos, ¿no es cierto? Con todos los aumentos que hemos tenido de enero a la fecha de los insumos que tenemos nosotros, se nos ha complicado muchísimo esto. ¿Esto requiere una pronta reunión con dadores de carga o cuáles son los pasos que vamos a seguir? No, nosotros lo que estamos haciendo es comunicarle vía mail y el boca a boca y diciéndole a los compañeros que tenemos que salir a trabajar la tarifa nacional. Ayer casualmente tuvimos un tema ahí en la estación de servicio, la M&M, con unos camiones que habían salido a cargar, inclusive a una tarifa que no correspondía, se pararon los camiones, se habló con la gente, se le permitió salir a la tarifa FECOTAC, que era la que veníamos trabajando menos del 5%, pero ya les comunicamos que a partir de hoy todo lo que saldría iba a salir a la tarifa nacional que es la que marca la carta de porte. Es decir, todo esto debido al aumento de la divisa norteamericana, digamos, donde el cereal se cosecha y se trabaja en dólares. No, tal cual, nosotros viendo esto, aumenta el dólar y aumenta todo, aumenta el combustible. Nosotros ya venimos trabajando con una tarifa a un 40% aproximadamente por debajo de los números reales que tendríamos que tener hoy. Y a miras de futuro un gasoil que va a aumentar entre un 25 y un 30%, estamos trabajando a menos, eso no lo podemos soportar más, nosotros ni nadie lo puede soportar, entendemos el tema que nosotros dependemos del campo, ¿no es cierto?, pero los insumos del campo están todos en dólares, inclusive el grano está cotizado en dólar, los fletes no, están cotizados en pesos y cada vez ganamos menos. Adrián, bueno, esto significa que ambas cámaras, el centro y la cámara, están en estado de alerta por esta situación. Sí, en estado de alerta y viendo a la brevedad de una reunión que tiene la FETRA, que es de la tarifa nacional, que hoy están reunidos en Buenos Aires y a medida de eso veremos cómo seguimos, con qué tarifa lo seguimos manejando, ¿no? Porque también después calculo yo que la federación irá a llamar a reunión en la Secretaría de Transporte de Córdoba, para volver a sacar la tarifa de Córdoba, la de FECOTAC, supongo. Esta semana se ha comenzado a normalizar, digamos, a trabajar normalmente el tema de sacar el celer del campo, porque ya habló Rosario, teniendo en cuenta que hoy Rosario no está en servicio. No, no, venía en trabajo, se venía trabajando normal, sí, más allá de la tarifa y eso, se venía trabajando normal, pero bueno, ahora con todo esto ya en Rosario no hay cupo, pero bueno, se siguen moviendo, es muy poco lo que se mueve y lo que se mueve se mueve en la corta acá, ¿no es cierto?, ya sea a Plántar, a Río Cuarto, a Levalle, todo en corto. Pero no viajes largos. No, viajes largos no, porque no hay cupos, está todo cortado, están cortados los puertos realmente. Es decir, no hay cupo en el sentido de que se está especulando con el tema del costo. No sé, la realidad es si es el tema del costo o el tema operativo o qué, pero los puertos cerraron directamente, no están trabajando tampoco, debe ser todo a raíz del dólar, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir, a ambas cámaras? Y los pasos a seguir es esto, hoy manejarlos con la tarifa nacional, esperándolo, como te dije recién, de la reunión de Buenos Aires, y bueno, después ver día a día, ver cómo sigue esto. La idea es también informarle a los compañeros que entiendan que esto no es un capricho ni del centro ni de la Cámara, esto es algo que lo venimos consensuando ya hace un tiempo y le habíamos pedido a la federación con respecto a la tarifa, que necesitamos el aumento de tarifa, y pedirle a los compañeros que no nos pase lo que nos pasó ayer, de que entren a desesperarse y salgan a rematar la tarifa, porque lamentablemente nos vamos a encontrar en la calle con un control y vamos a terminar discutiendo entre nosotros algo que es normal, no podemos salir a regalarnos, y hoy lo que marca el centro de camioneros, la Cámara de Transporte y la federación, es que tenemos que salir a cobrar la tarifa nacional. Entonces, entendamos que el que no tenga la tarifa nacional, que la pase a buscar por el centro, por la Cámara, o que llame por teléfono, porque los teléfonos nuestros los tienen todos, que consulten antes de ir a cargar para que no nos encontremos con algún conflicto o algún problema en la calle, porque en definitiva, los que terminamos discutiendo, peleando, somos nosotros mismos entre compañeros. Así que le pedimos por favor que miren, que piensen, y que acompañen en esta medida, porque si no nos vamos a terminar fundiendo todo. Sí, después de estos anuncios del presidente, bueno, seguramente hay un compadre de espera, más allá de lo que ustedes están diciendo, hasta que se vuelva a reorganizar todo, para saber qué pasos a seguir más claros. Sí, nosotros calculamos que sí, o sea, hoy ha dado un comunicado que va a congelar todo hasta diciembre, pero la realidad marca otra cosa. Entonces, estamos en esa desyuntiva que la gente no sabe qué es lo que va a hacer. Pero la realidad nuestra marca que hoy nosotros tenemos que salir a cobrar la tarifa nacional. Eso es para todo.